Ojalá, ojalá en la Argentina y en las elecciones provinciales tengamos como inconveniente que el 1% de máquinas tengan un problema y no tengamos la cantidad de ley de lemas, boletas en blanco y negro, cosas que desaparecen. Ojalá haya el inconveniente de ver cómo podemos mejorar una ley que es boleta única de papel, que sabemos que es, por todo lo que hemos dicho, no voy a reiterar, porque queremos terminar mucho más eficiente, más transparente, más democrático. Pero déjenme agregar algo que es, sobre lo que acabamos de firmar al menos esta senadora de la oposición, en el artículo 29, en la parte 3, se establece que en caso de que las provincias hagan las elecciones en el mismo momento, dice, permítame leerle textual, se oficializará una boleta única para cargos nacionales y una boleta única para cargos provinciales y de corresponder municipales. En ningún caso podrán incorporarse categorías provinciales o municipales a la boleta única de cargos nacionales. Está acá, están en lo que estamos votando, está acá, está acá, no es que estoy inventando, es un proyecto. No, está bien, pero te está diciendo que no puede ser, no pueden ser dos boletas. O sea, esa boleta con el cargo nacional, el cargo provincial, establece la ley que viene de diputados, que no se puede, no se puede. Hablemos con datos, hablemos con la ley, no se puede. Señores senadores, esto pasa porque en lugar de dirigirse a la presidencia, se hablan entre ustedes y se nombran, entonces yo tengo que darle la palabra a quien resultó nombrado por otro senador. Entonces empezamos de vuelta. Eso es lo que sucede, les pido en reuniones sucesivas que tengamos en cuenta estos detalles para ordenar mejor el debate. Nunca dije nombres, pero tiene razón el presidente. Yo digo para no seguir el debate, las provincias tienen autonomía constitucional para resolver su propio sistema electoral. Eso me parece que no tenemos que nosotros ponernos a discutir algo que es tan obvio para senadores de la Nación. Entonces no volvamos a ese tipo de debate. Entonces si quieren aderir a diario, lo que establece ese proyecto de ley es que puede haber una boleta, si es el sistema que propone la senadora por Río Negro, a lo mejor serán más de una boleta, bárbaro, pero para las categorías provinciales. Después para la nacional, sigue el proyecto que nosotros resolvamos. Si nosotros acá proponemos el sistema modelo Córdoba y las provincias luego incorporan un modelo Santa Fe, pueden hacerlo tranquilamente o viceversa. Nunca mejor explicado, señor presidente. Muchas gracias. Gracias.